¡Hola! ¿Qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. Seguimos por acá en Monterrey. Tenemos una nueva entrevista con un futbolista de Rayados. Viene la semana pasada a meter un golazo en su primera titularidad con el equipo. ¡Súper líder! El día de ayer se jugó el Clásico Regio. Estuvimos por allá. Nos tocó verlo jugar y ahora se ha jalado para acá, para el departamento, a grabar con nosotros. Jordi Cortizo nos acompaña en el podcast de Padilla. ¿Cómo estás, Jordi? No, muy contento de estar aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de estar en el programa y qué chingón que se nos dio el poder coincidir por acá. No, mames, pues gracias que te jalaste. La curiosidad que aquí se quedaban también algunos cuates tuyos. No estuvo tan difícil que llegaras para acá, güey. No, mames, traen un momento, un ritmo rayado. Es increíble, cabrón. Sí, no, yo siempre lo he dicho, con el buce así se maneja, ¿no? La buce neta. La buce neta, todo le sale, ¿no? El que meta, el cambio que haga. Ahorita cuando la traes, la traes y, no, pinche equipo está, ahorita está volando, está muy bien, los cambios te cambian. Yo ayer veía la banca y... No, mames. Estrampa. 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 Esa es la del Bayern. Sí, güey, aquí en México usted es una del Bayern, güey. Y eso es que el pinche Dubán y el Joao... Ahí viene, en verdad, de regreso, güey. Ahí viene. El Joao se ve que es una máquina, güey, se ve que está potente. O sea, ese güey es maladísimo, ¿no? Pues sí, pero como que huele al güey así, como que lo ves correr así, corren puntas así, se ve que es un güey muy potente. Pero bueno, viene regresando de su lesión de la rodilla. Sí. En su primer partido no se lesionó, güey. Sí, como que en su debut. En el segundo, güey, que llegó y no duró ni diez días en México. Para, pobre güey. Porque llegó para jugar. Yo hasta ayer nos invitó Tigres al partido y era Tigre, güey, pero después del partido como que ya soy rayado. O sea, la verdad, siempre me he identificado mucho con su fútbol, güey, con la filosofía. Con los fresas que son. Con los fresas que son, manden la mano conmigo, güey. Sí, sí, sí. Entonces... Sientes más de esos colores, ¿no? Sí, no, la verdad lo siento más, güey. Como te dije, está chingadero. La traigo porque tengo frío simplemente, güey, pero... No, güey, a mí no me gusta que su estado vuela, su estadio vuela meado. El estado, el estado. No te vas a meter con el estado. No, 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 el estado. No, no te vayas a cargar la verga. Ah, no te creas. No, si los vi ayer se me dio un poquito de coraje porque ahí sus historias tienen un uniformadito. Según un güey de aquí le va a... Rallados y... No mames. Acá el Ricky le va a morir, güey, sin mamá. No, ese güey, la neta, en su defensa, sí dice que es rayado. Más que ayer, pues... Chamba, chamba. Lo cambió por unas monedas, güey. Como dice Pepe Aguilar. Oye, güey... No, pero se portó muy bien Tigre, güey. La neta, toda madre, güey. Sí, la neta, sí. Lo que dijimos, lo que estábamos platicando, el ambiente es otro pedo. Nos sacamos de pedo. ¿Cómo se queda silenciado el estadio cuando mete el gol Romo? O sea, eso sí, la neta, nunca lo había visto, güey. Pero, güey, o sea, más allá de eso, de todo lo que haya pasado en el partido, o sea, yo hablando en sí de cómo se portó Tigres, güey, nos bajaron a la cancha, nos dieron, pues, literalmente, todo lo que necesitáramos, comida, güey, refrescos. Chéves. Chéves, güey. Entrevistas, güey. O sea, pudimos grabar donde quisiéramos. Esto pasa, verga. Nos dices, Jordi, que vienes llegando aquí a Monterrey, güey. Este es tu primer semestre, tu primer torneo. Y nos estabas platicando, o sea, la vida aquí en Monterrey, güey, sobre todo las instalaciones de rayos. Dices que, neta, ni el Bayern, ni el Niche, güey, ni el PSG tienen esas instalaciones, que está cabronsísimo, güey. Sí, no, digo, lo platicábamos aquí con los compañeros. Las instalaciones de aquí las deben de tener justo equipos muy tops, porque sí está muy, muy cabrón cómo le han invertido aquí para que todo esté bien. Y, bueno, creo que se están viendo en los resultados, güey. Si no, nos van a correr a todos, güey. Pero sí, la verdad es que el barrial es otro pedo. Es unas instalaciones de primer nivel. Son seis canchas. Tiene una cancha de esas hasta que son más chicas para hacerlos puros reducidos, güey. No, no tiene una jaula, la verga, como algunos equipos, güey. De esos de primer torneo. Sí, bueno, en el pinchezo no se había una jaula literal que era como de cinco contra cinco, güey. Están bien vergas esas canchas. Sí, no. Ah, no. Esa, no. O sea, sí hay coquete, pero no. A la mamera. Pues sí, güey. No, pues la neta no hay canchitas. Sí, hay canchas normales. Y instalaciones, pero para la femenil, para las fuerzas básicas. Tengo que ahí está la casa club, donde los chavos ahí... El hotel para concentrar. El hotel, nosotros concentramos ahí en el barrial, que está muy chingón. Entonces, pues la cafetería está ahí, güey. Ahí comemos, ahí desayunamos. O sea, tenemos todo para que esté chingón. Y comemos chingón. O sea, la verdad, hay muy buena comida, muy bien los nutriólogos. O sea, sí está completo de pieza. La pastilla en la mañana, así tal, güey. O sea, te dan... Puta, nos hicieron hasta estudios del ADN, güey. ¿No se lo ubican? No, madre, es para que un... Hay un estudio, güey. Pusiste mecates. ¿Y tú tenías que tener los mecates? No, mames, hay un estudio, güey, que está cabrón. Te pasan una madre que te estudia como tu ADN y te dice, o sea, el 60% de ahora sí que tus genes, pues los traes de tus jefes, ¿no? Y el otro 40% pues ha sido de lo que te ha sido alimentando de morro, güey. Es que, no sé, güey, mi jefa pensaba que el Yakult y el Anonino era sano y pues era pura pinche azúcar. Pero, pues, y el literal te dice, por ejemplo, a mí llegó la chava y me dice, ¿te cae de la verga la cheve? El sushi, todo lo que se ha capeado, frito, así, tal, te cae de la chingada. A los lácteos, este, me empezó a decir de que la cafeína no me hace efecto, no retengo ciertas madres, entonces tengo que tomar electrolitos, así, o sea, pinche estudio cabrón que te dice, ah, güey, bueno, entonces ya sabes que tienes que tomar estas madres para que, pues, este es chido, güey, y no te comas un pinche sushi y una cheve, güey, porque vas a traer unos pedos gediondos y el romo que es tu rumi no la va a pasar a gusto. ¿Siempre te duermos con romo o qué? ¿Eh? Pues no siempre, nada más cuando concentramos. O sea, sí, güey. ¿Cuándo te duermos con romo? Pues sí, es que yo a romo lo tuve, pues, desde la 20, güey. Romo y yo nos conocemos en Querétaro, güey, en Querétaro. Era mi capi, güey. Quedamos campeones juntos, güey, de la 20 y de la segunda. ¿Era central, no? Centralote, güey, no, pinche romo. Bueno, ahora sí que el que sabe de futs y dicen que juega de cualquier posición, esos güeyes como romo, güey, lo ponen. No creo que el güey estaba de central, güey. Sí. Y le fue chingón, ¿no? Con buce en Querétaro, ¿no? Con buce, ajá, en Querétaro. Y se va a Cruz Azul, güey, y resulta que llega y empieza a jugar de interior, güey, ya ni de contención, de interior. De la verga, hizo un chingo de goles, güey. Con los olímpicos, güey. Campeón. Campeón. Sí, claro. Cuando fue un campeón Cruz Azul, el güey fue el jugador del... Del torneo. Del torneo, güey. Y era interior, güey. Pero también el güey le ponía unos pinches pasos. Nada más la agarraba, la tiraba larga, ¿se acuerdan? Y el pinche cabecita hacía un chingo de goles. Sí, claro, güey. Es que no se ve técnico, güey, por el físico que tiene. Pero sí es técnico. O sea, no se ve, pero es súper técnico. Pero, güey, o sea, esta temporada de hecho está regresando a su nivel porque, güey, por lo menos a mí se me hacía que tuvo como un poquito de clive, güey. O sea, había bajado su nivel en rayados poquito, güey. Porque esa temporada que el Cruz Azul queda cambiando fue una mamada, güey. No, no, no. Esto era el mejor a la verga. Una verga, güey. No, está cabrón. Yo creo que el güey venía muy bien, güey. Y la neta, pues, el güey te raya muchas ganas de ir a Europa, güey. O sea, eso sí. Es que sí estaba. Y el güey la peleó, güey. O sea, el güey le buscó, le intentó. Y la neta, pues, no. No sé yo. No le dieron, pues, nada. No le dieron tanta chance ahí en Cruz Azul. Luego ya ves que decían como que ponen al malo como al jugador, güey. No, tú siempre, güey. No, el güey la buscó así como, güey, no mames, te renuevo, güey. Me voy a préstamo un año. Si me va chido, me compran y te ganas la lana. Y si no, güey, pues, me regreso y sigo jugando contigo, güey. Y, pues, la neta, fue un pedo, no sé qué. Entonces, cuando se vino acá, yo creo que sí le dolió el no haber conseguido ese sueño de Europa. Y ahorita, pues, todos, güey. No más yo también veo ahorita a Poncho, güey. O sea, no mames. Él está jugando, cabrón, el pinche Ponchito, güey. A mí me gusta un chingo como juega de siempre. Pero ahorita anda con los huevos de fuera el güey. O sea, está cabrón. El pinche Toro, mi Torito Guzmán, güey. Puta, güey. No mames, el partido de ayer le di. Ayer, ayer era su graduación. O sea, yo no le dije nada porque, pues, ni modo de presionarlo, güey, al güey, ¿verdad? Pero yo decía, güey, el güey viene jugando cabrón, güey. Pero si mañana se traga al Guiñaki, al... Al Ibañez. Al Ibañez, güey, ya, o sea, ya está para la selección, pues. Entonces, no mames, dije, güey, qué buen partido, güey. O sea, abrí así de nada. ¿Viste una que la fieldió mal, güey? Y ya la había ganado a Ibañez. Sus brazos y se le tiró encima. La neta está jugando cabrón, pinche Torito. Güey, les decía esto, güey, es que ayer a mí se me hizo... O sea, la verdad, en general, clásico, un partido medio gris, güey, pero... Pero lo que se me hizo muy destacado de ustedes, güey, fue su defensa, güey. Y a la verga, qué bien andan en defensa, güey. No mames, se me hizo... Anularon completamente a Ibañez, a Ibañez, a Ibañez. Ibañez, la neta, me hizo ni verga, güey. Nada. Al final tuvo el travesaño, güey. Pero ese no fue del central, güey. No, fue de Guiñac. Y el cabezazo al principio, que pasa por el lado. Güey, al principio, las dos que fallaron ustedes, no mames. La de Funes. ¿Y quién otro? No, otro. Fue Conchito, ¿no? Conchito, la tuvo... O sea, güey, pinche penal el movimiento, güey. No mames. Sí, no, en el primer tiempo, güey, hubo un punto en el que estábamos encima, güey. Yo dije, güey, tenemos que meter un gol ya, güey, porque no sabía ni qué pedo. O sea, yo creo que esos, güey, se empezaron mejor. Sí, 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 sí. Porque unos 10, 15 minutos... No mames, ahí lo empezaron cabrón, eh. Y de ahí se cayeron y después los tuvimos como encerrados allá. Igual una de verterame que se la estrelló alguien allí, güey, y ahí estábamos llegando. Y ya después del segundo tiempo, yo lo sentía muy roto el partido igual, güey. Yo no veía como para dónde iba a jalar el pedo hasta que apareció Don Romo. Sí, se la saqué. Pero aparte es que la jugada, güey, o sea, se le da celso de taquito, güey. Yo no la había visto, güey. Fue Funes, ¿no? Porque me estaba... No, fue celso, güey. Porque yo estaba recibiendo las indicaciones para entrar, güey. Justo, güey. Ya que vi el video, güey, entre los tres. No viste el gol, güey. El gol sí lo vi, pero no vi el taquito, güey. Se la rifa entre los tres, güey. ¿Sabes qué vi, güey? En una que Funes Mori se quedó tirado. ¿No vieron ustedes cómo la banca de los de Tigres le empezaron a gritar culero, güey? O sea, los que estaban calentando. En una que hizo como si... Bueno. Sí, como si le hubieran dado un... Como si le hubieran dado una tasa y empezó así, güey. Vi a todos los de Tigres. No sé qué verga le decían, güey. Pero se veía que le decían ya párate, pendejo. Ni eres a Abuel, güey. A Abuel que le gritó así como... Y eso que son argentinos los dos, güey. No, güey. Funes mexicanos. Funes moris mexicanos. No, cabrón. De nacimiento. Güey, también eso está bien, verga, de rayados. Que sí, se habla de que son los que más gastan. Son los que más tienen. Pero si te fijas, ¿cuántos mexicanos hay? Estamos hablando Ponchito, Héctor Moreno, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo. Estás tú, güey. Romo. Romo. Funes mori. O sea, es una base de mexicanos y lo que más chingón... El Erika Aguirre. Erika Aguirre, güey. Govea. O sea, lo más chingón que puedes hablar es que tienes de todo un poco en rayados. Tienes una banca profundísima, güey. Tienes un líder que es Héctor Moreno. O sea, güey, con una experiencia del mundo. El cap es Celso. Ah, tiene razón. El Celso y su capitán es Héctor. Ah, güey. Pero pues obviamente Héctor... Héctor es como de esos güeyes que ya todos sabemos que... Capitán sin café. También, sí, güey. O sea, la neta el güey está en una pinche trayectoria. Y la neta es bien buen pedo, güey. Pero sí, Celso es el capitán. La neta el Celso se rifa, güey. Es el güey que va y pues te pelea los días, los premios. El güey va y se la rifa como por el equipo, güey. Y pues también es el capitán porque el güey lleva aquí 35 años, güey. Sí, no, man. El Celso lleva mucho que... Sí, güey. ¿Qué? ¿2014? Sí. No, ese güey le tocó todavía yo creo que el tecnológico, cabrón. ¿Crees? Sí, sin pedos. Yo me acuerdo de él con Dorland, güey. Con Cardona. O sea, pero te hablo de... Yo creo que le tocó el chupete. No, chupete. No, le tocó el chupete. No, el chupete se fue como en 2013 o 2012. No, porque luego volvió, güey. Chupete. Sí. Pero volvió a rayar a dos, güey. No, no, no. Yo te hablo como en 2015, güey. Seguño llegó como en 2015-16. Pero ya no jugó. Seguño no jugó en el tecnológico, güey. ¿Celso? No, espero que no. ¿En qué año se hizo el BBVA? Bueno, se me ocurrió. ¿15, no? En el 15, sí. O sea, la final con Pachuca fue... ¿16? Fue en el BBVA. Fue como casco el cachorro. En el bicho partido contra... El Benfica. Benfica, güey. Y el gol del último minuto del Pocho. El Pocho Guzmán. Él para ganar la final. La que más le suena. Sí, es la que más vale. Sin parás. Oye, con Buse, ¿qué pedo? Te había tocado, nos dijiste, te debuta en Querétaro. No es quien te manda a llamar, pero pues ya es alguien que te conoce. Porque me estás cómodo. No, pues el Buse... El Buse es como... Digo que... Ya ves que dicen que tu papá del fútbol, así. Les digo que es mi abuelo. Es el chomadre, ¿no? Sí, porque mi papá es Nico, ¿no? Larcamón. El Buse es mi abuelo. Y no, el Buse es una excelente persona, güey. O sea, lo que él tiene es que maneja muy bien el grupo, güey. Tiene un trato muy bueno con todos, güey. Es un güey que entiende al futbolista, güey. Entiende los tiempos, o sea. Y la verdad, el güey... A mí se me traían chingas, ¿no? Producción, producción, goles, asistencias. O sea, no me sirve que juegues bonito y le hagas así como el Padilla en su prime. Necesito goles, cabrón, ¿no? O sea, tal y ya. Y lo tuve en Querétaro. Me debuto aquí en el Volcán, con el Conca Champions. En su primera etapa con Querétaro, güey. La de cuando llegó a la final. A las semis, ¿no? Cuando llegó a la final. Ajá. Con Ronaldinho. Con el Ronaldvirus. ¿Tú jueces con Ronaldinho, entonces? Yo iba a entrenar, güey. Cuando el güey no llegaba. O sea, se ausentó. Se puso un pedo y llegaba cortizo. Ajá, güey. Así siempre. Yo y otro cabrón, güey. O sea, cuando no llegaba ese cabrón así, güey. Nos hablaban en Chico. Vénganse para acá porque nos falta uno. Es como en el barril, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, güey, tengo un equipo FUT7, pero nos anda faltando alguien. ¿Quieres jugar? Trae todo mi traje, güey. Pero sí tienes patos con el Ronaldinho y la verga. Sí, claro, güey. En el Segato. Ah, no. No mames. Qué hijo de su puta madre. No, Ronaldinho y yo somos cristianos. Somos gente de bien. Claro, güey. No mames, el güey era una pistola, güey. Aquí ya pues ya llegó. Cáscara. Pero, güey, el güey cuando quería, sí, güey. Nosotros hacíamos interescuadras contra el primer equipo así, güey. Y de entrada todos le jugaban de cara, güey. Así todos se la daban hasta que el güey quería y así así. Y pase de... O sea, sacaba un así... Sí, decía, le voy a hacer caño a este güey y hacía caño, güey. O jugabas obligado así, ya sabes, de que... Tirar afuera del área, güey. Y el güey así de... Como si nada, güey, ¿sabes? O sea, como si fuera muy fácil ponerle en el ángulo. Y pues a veces no es tan fácil, güey, ¿no? No, o sea, y el güey, la neta, güey, cabrón, güey. Pero sí, los lunes yo iba a entrenar y él no. Ah, es que si era magia, güey. ¿Te acuerdas de ese partido contra América? Y entró de cambio, güey. Creo que... Doblete. Doblete, ¿no? Doblete. Y entró al 81, güey. Sí. Que se quita... Quién era Marchesin, creo que ya, ¿no? Con el América. Que se lo quita así como... Que se fue solito, solito, solito. Sí. ¿Se acuerdan de una jugada que hacen en... ¿Cómo se llama? La Corregidora, güey. Como que la levanta y pone un pase como de... Ah, sí, güey. Pone un pase que neta se sacó del lano, pero lo dejó solo, güey. Era un equipazo. Sí, güey. Y me decía el Buse, pues... Porque yo en Querétaro ya después... Ah, bueno. Él está en esa etapa, me debute y pues voy así como subiendo y se va. Buse se va y llega el Jimmy Lozano, que con él ya me debutó en liga y empiezo yo a jugar. Y después regresó a Querétaro, que ahí es donde tuve mi segunda etapa con Buse. Y nos fue chingó, güey. Ese torneo, ¿se acuerdan? Antes de la pandemia. O sea, antes del torneo se cancelara, hicimos 34 puntos, güey. Sí, sí, sí. Entramos en cuarto lugar. Con el Gallo Malandro, güey. O sea... El Gallo Malandro andaba intratable en ese entonces. Ya estaba Gil Alcalá. Sí, Marcel, güey. No, Marcel. Qué lindo, güey. Es de mis jugadores favoritos del año. Sí, güey. Qué bien le fue cuando se llegó a Toluca ahora, güey. No, ahorita es... No mames. Es otro de mis chavos. Mi niño, Marcel. El Pedri Mexicano, güey. ¡Hala, güey! Juega, cabrón, güey. No, la neta yo no mamo. Y la neta sí, porque desde... O sea, en Toluca, ahora que lo pusieron de contención. O sea, que arranca de más atrás, güey. Y no de interior o más de espaldas. No mames, los mea a todos, güey. O sea... No, es técniquísimo. Es que está de más alto, güey. Güey, aparte corre. O sea, bueno, está cubriendo todo el campo. Roba balones. Distribuye pasado. Sí. Y con un chingo. Ya lo seleccionaron por fin, güey. Ah, sí, cierto, güey. Y era hora. Y era hora. Sin mamada se lo merece. Yo creo que no lo habían llamado por el proceso mundialista. O sea, pues que ya traían la base, güey. Pero ese güey se lo merecía sin mame, güey. Con la base que trae ahorita Nacho, güey. Está pasando, güey. Oye, güey. Y a mí siempre me van a ver, güey, curiosidad. ¿Cómo estuvo el pedo cuando debutaste, güey? ¿Qué sentiste? O sea, ¿cómo fue el pedo? ¿Contra quién debutaste, güey? Sí, ¿contra quién? Y te hablaron ese día. ¿Cómo está el pedo? O sea, debuté. Era conca-champions, semifinales. No, mames. ¿Con Querétaro? Sí, güey. O sea, yo salgo a la banca contra Tijuana. Con el Buse por primera vez. Y no me meto. Y de ahí, era entre semana el de conca-champions, güey. Entonces, venimos aquí a Monterrey. Y, pues, trajo allá todo el plantel. Pero yo pensé que no iba a sacar a la banca. Y un día antes me había ido muy chido en el entrenamiento. Habíamos tirado penales. Había tirado yo bien mis penales. Y ya, pues, llego, güey. El Buse, tío, que también no me dice, no me dijo nada, güey. O sea, llegué. Y ya yo salía aquí al volcán, así tal, pues, a la banca. Y ahí estaba platicando y ni me cambié. Y ya cuando llego al vestidor, pues, veo mi playera, güey. Digo, ah, chingada. ¿Y esto? Sí, güey. Y me dejó perfecto porque, güey, salí a la banca. Ya me cambio la chingada. Y cuando, ya ves, cuando se revienta en el lau, lau, lau. Ah, sí. En el primero que se lo revienta. Güey, yo me cagué así, horrible. Y el pinche del día de hacer programa me decía, no te cagues, pañal. Tranquilo, es un partido, nada más. Así, güey. Me saqué de pedo, güey. O sea, porque la banca vibró, güey. Así decía. ¿Cómo va? Y ya, güey, pinche partido, güey. ¿Cómo iban? Cero, cero, güey. ¿Cero, cero? No. Íbamos perdiendo ya 1-0, güey. Y al 85, güey, me abre y me mete por Antonio Niles en ciña, güey. No, mames. Un grande. Un grande. Y entro y chingol de guiñaco. No, mames. Marico de la chingada. Qué raro, güey. Así entré, güey. Iba entrando, güey. Y un despeje, güey. Pasa el balón, güey. Y se la picó al Volpi, güey. Ahora sí que estaba en su prime ese, güey, ¿va? ¿Volpi? No, el guiñaco en ese entonces. No, mames. Metía goles todo el día, güey. Así ese, güey. ¿Qué año fue el Volpi también en su... 2017, güey. 2016. Fue que la final pasó Tigres. Al final lo... Pasó Tigres a la final. Y contra... No, pero contra América, ¿no? La 2016. En Conca. ¿No fue contra Chivas? No fue la que pierde... Ah, no. Chivas fue contra Toronto, güey. Fue contra América, ¿no? Sí, creo que sí fue contra América. Puede ser, güey. Sí, no, porque Tigres, el que gana de Conca Champions ya es en pandemia. Contra el... Ajá. El EFC. Sí, sí, sí. Ah, no me acuerdo. Contra quién fue, güey. Sí fue contra América y luego perdieron otra vez contra Rayados, güey. Es que no fue contra Pachuca. ¿No te acuerdas que hubo uno contra Pachuca? Verga, sí fue contra Pachuca, güey. O sea, de Pizarro, Chucky... Estaban esos pinches cracks. ¿Ustedes les toca entonces antes de... O sea, fue semis y en cuartos contra quién les tocó? En cuartos echamos a... Eh, un equipo de... Ya. Latinoamericano. De eso sé por allá. De por allá. Es que, güey, me quiero acordar, pero no puedo. Creo que sí, güey. Vamos a dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, patrocinador oficial del podcast de Padilla. Una aplicación en la que puedes estar checando ahí qué va haciendo Jordi Cortizo, cuántos minutos jugó, goles, asistencias, estadísticas anteriores, aplicación gratuita. El link lo tienen en la descripción para que le piquen por ahí y pueden descargar gratis la aplicación. Tú utilizas temas estadísticos y demás, güey, para estar ahí checando cómo vas tú con números y así. Nosotros tenemos una aplicación especial que se llama GoldStats. ¿No sé si ya les han platicado? Sí, sí, nos han platicado. Que literal te dan tu cuenta, tu contraseña y ya se cuenta ahí viene todo eso. Pero ya nos viene, por ejemplo, todos los balones que yo toqué ya me vienen en un video, güey. Ándale, jugadas también, ¿verdad? Todas mis jugadas. Te viene un video, no sé, durará 10 a 15 minutos, güey. Donde todas las pelotas que tocaste, los duelos ganados, así. Y aparte te puedes ir a, no sé, regates y te salen los tres videos. O veces que perdiste el balón en área rival y te sale el video, güey. Así, entonces ya ahí para nosotros es más fácil analizarlo y ver así tus jugadas y ver qué pedo. ¿Sí quieres ver o tú eres? ¿Sí te gusta ver qué pedo así si la cagas? Sí, güey, porque tú cuando estás jugando, güey, estás aquí, güey. O sea, tienes el balón aquí. Y tienes a un güey de 1.90 aquí encima de ti, güey. Y pues, güey, diste un pase bien, ¿no? O sea, ni siquiera es que le hayas cagado. Pero pues, güey, de repente cuando lo ves en la tele, ¿qué tal, no? Todos somos pistolas, güey. Entonces también dices como, ah, puta, ahí estaba este güey solo. O no sé, un pase y no te giraste. Y dices, puta, me hubiera girado, no tenía marca. No sé, como cosas así. A mí sí me gusta estudiarlas, analizarlas para mejorar, güey. ¿Y los entrenadores te lo piden o depende? Depende el entrenador, güey. ¿Buse? No, con Buse tenemos video, güey. O sea, hay video en la semana. Vemos así de que aspectos ofensivos, aspectos defensivos y la táctica fija. Y pues es un video muy general, por ejemplo, del equipo rival. Y también ahí muere. Porque, por ejemplo, aquí, digo, también por el mismo plantel, pues, nosotros jugamos con nuestras fieras y sabemos lo que te van a dar y lo que van a hacer, güey. Pero, por ejemplo, con otros entrenadores, por ejemplo, con el Arcamón, pues, cada partido jugábamos diferente. Porque jugábamos acorde al rival, güey. Ya. O sea, si juega aquí no, güey, pues, vas a jugar aquí tú y así. Pero si juega otro cabrón, güey, que es, no sé, más defensivo, pues, pone a otro güey y dice, tú sigue a este cabrón hasta donde vaya, güey. Son muy diferentes Buse y el Arcamón. Sí, no, un chingo, güey, un chingo. Es que, güey, o sea, dices que el Arcamón es personalizado a la verga, partido a partido y Buse es más general en su cuestión de táctica. Ajá, Buse es más táctico y parte, y lo bien se dieron cuenta ayer, güey, Buse parte de un orden defensivo, güey. Sí, sí. Entonces, con su orden defensivo, güey, él trabaja bien. Él le dice, a ver, mi línea de cuatro, tal, o mi línea de cinco, dependiendo de cómo juega el güey. O sea, él, y lo trabaja así, güey, o sea, de que agarra sus defensas, su contención, les habla, güey, y nos pone a los otros, los ofensivos, a atacarlo, güey, así. Órale, ustedes déjense venir ahí como quieran, nos deja rotar, hacer lo que queramos, y este güey así, para sus cuatro, y mete a un contención, y después le habla al otro, y luego le habla a los volantes, y así se mantiene así de defensivo, y después, en un equipo como lo es hoy en Monterrey, salen las individualidades, güey. No, mames. ¿Qué pasó en Pachuca, güey? Pues, por ejemplo, el primer gol de Gallardo es un golazo, güey. O sea, un golazo. Un golazo, güey, una jugada ahí y tal. El otro, lo que hago yo, pues yo le pegué culero, pero le pegué mal, y cae el gol, güey. Una rola, güey. El Padilla y yo lo estábamos viendo, güey. No, estaba. ¿Tú estabas o no? No, yo venía llegando justo y me dijeron, no, güey, metió gol cortísimo, güey. A ver si el pinche Jordi moja, güey. De repente metiste y nos excitamos, cabrón. Aparte vino bien para el programa, para que se hablara un poquito de mí, el baile. Entonces, ahorita estamos así, tendencia. Eso nos lo dijimos, güey. ¿El baile qué pedo? Me voy a ir a la estrella, güey. Sí vas a entrar en tu prime. Güey, sí. Entra en mi prime. Es ley que el futbolista que viene con nosotros. ¿Entra en su prime? Entra en su prime, güey. Pues digo, Jared llegó a la final, güey. Tuvo una muy buena ida en la vuelta. Pero ya no está pasando mucho, ¿no? Está lesionado, Jared. Sí, sí, tenemos algo que le llamamos el boost del podcast de Padilla. ¿Le va a llegar a yo? Muchos lo agradecen, güey. Ah, pues no nos ha escrito de que Jignayos y Proudini. Sí, invítenme, por favor, güey. Invítenme, por favor. Pero es un buen pesado, ¿no? Un buen pesado. Exactamente, güey. O sea, tenemos muy seleccionado, güey. No te sorprenda que salgas campeón, metas doble. La puta, güey, no más. Con quedar campeón, güey. No, no más. Ojalá lo sentí así. Ojalá yo era así que campeón. Sí, tiene unos días que, o sea, de que empecé así, ya sabes, te estás quedando jetón, güey. Sí. Y ya me visualizaba así como con la copa. O sea, ya lo veo así como, güey, ahorita. Pues solo el 1, güey. Toluca, Toluca lo veo fuerte. O sea, juega chingón. Pero a Toluca le pasa siempre, güey. Desde el torneo pasado, güey. A Tijuana, el primer tiempo, pues una putiza, güey. Ahí juega el Barça, así, impresionante. El gol de Angulo, güey. Sí. No, yo no lo vi igual. No, mames, ese gol, ese es fútbol, la asociación, güey. O sea, fue hermoso, güey. La Maxi se la deja, el Marcel de Taquito. Un golazo, güey. Y en los segundos tiempos, güey. Es como el León de Ambriz, güey. O sea, se mame. No, de... ¿Dambriz? Sí, de Nacho. León de Ambriz. Qué bien, qué bien fue el Ambriz, güey. A la verga. Sí, güey. No sé qué verga les diga, pero tocan sus equipos. A ver, tú, pues tú que estás en eso, güey. Pero, güey, ¿en qué te definen para que un equipo, o sea, que el técnico haga que un equipo juegue a toque, juegue a, no sé, que sea más vertical? Porque sea más vertical para mí está más fácil que el técnico nada más les diga, pero, güey, que jueguen tan cabrón, que cambien la identidad totalmente a un equipo que verga. Pues sí, yo digo que es de gusto, sí, porque yo sé que Nacho Ambriz prioriza mucho la posesión de la pelota, güey. O sea, entrenan mucho ese pedo. Sí, y el güey dice, yo sé que el güey sabe que, o sea, hay que tener la pelota y le da igual si hacemos toques aquí. O sea, mientras él tenga el balón, güey, pues eventualmente piensa que, van a caer los goles, güey. Y Buse, por ejemplo, no, güey. O sea, Buse dice, güey, a mí, pues que me tengan la pelota allá, güey, me vale madres, güey. Sí, sí, güey, se me vale madres, güey. Y, pues, que toque ahí Leo Fernández, pues que me haga un gol de media cancha, pues me agarro, me paro y le aplaudo, güey. Sí, sí, sí. Mientras más lejos la tengan y de repente la pierden y como hacen, pues nosotros les ganamos aquí, igual los güeyes empiezan a tocar y se mueven y dices, ay, cabrón, qué pedo, qué está pasando, güey. Pero cuando la pierden, pues arranca el pinche Gallardo y el verterame. Gallardo no mames, sí. Y gol, 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 y pues acabó, güey. O sea, chingó a su madre el fútbol champán, güey, y ganó al chelote, güey, así que sí. Es que sí, cabrón. O sea, yo también, a mí me gusta mucho más el fútbol leambriz, así, güey. Ah, igual a mí. Me encanta, y yo por mis características, este, pues me gusta jugar así, güey. ¿Eres del Barça o del Madrid? No, del Barça. Ah, güey. Del Barça, güey, no más. Pensé que eras madridistas. No, yo también te lo juro, güey, tienes gente de madridistas, cabrón. De verdad se me cayó un ídolo. No, yo como que sí pensé, pues, ya, desde que le gustaba el fútbol leambriz, por eso le pregunté. Y cuando dijo también de Ronaldinho, se le iluminaron los... Pero es de Messi también. Sí, el Ronaldinho. Y a Messi, como la traiga, güey. La traiga, así, recién sudada, así, o la ingle, o lo que dice, como la traiga. A Messi hay que atenderlo como se debe, güey. Oye, entonces tú como culeno, estuvo bien cabrón que te toca la parte de Ronaldinho. Verlo con el Barça y luego decir, no, mames, es muy... Bueno, soy su reemplazo por si se empeda. No, no, mames, sí, güey. Pues tenerlo ahí, güey, o sea, convivir como con él en los ciertos entrenamientos cuando me tocaba subir y entrenar, ya estaba cabrón, güey. O sea, sí era otro pedo, güey. Y sí era tu ídolo de morrito. Sí, no, mames, claro, güey. ¿No se acuerdan de los pinches videos que hacían los morritos como con él, así? No, mames, claro, las clases del Barça aún así, güey. Yo nunca las vi. No, mames. Le estaba diciendo, ¿qué tal esas madres? Es que todavía salía Rafa Márquez, güey. ¿Tú has visto los videos o qué? Claro, güey. Yo sé los videos, güey. Yo sé los videos esos del morrito que te acuerdas que van dominando por la casa, así, güey. Es que sí, güey. Yo me ponía a hacer las mismas pendejadas hasta que me pegaba mi jefa. Pero sí, mames, esos eran buenísimos, güey. Y todo lo de los videos de Ronaldinho con Cantona. Sí, güey. Era una joya, güey. Ronaldinho era hacer otro fútbol, güey. ¿Te acuerdas del primer video que se hizo como viral en YouTube? El de que la estaba como dominando. Ah, y le pegaba el travesario. Le pegaba el travesario y le regresaba y la volvía a dominar. Creo que fue, sin mames, como el primer video que llegó al millón de vistas en YouTube. No, güey. El primer video viral fue el de... El que le mueven el pinche tronco. Ya, güey. Ya, güey. Pinche pendejo, güey. No se mames. El de David Beckham, güey. De que en la playa, güey, habían como unos botes de basura. Y el güey le tiraba y las metía, güey. Cabrón, sí. Son paja. Son paja, güey. Son paja, güey. Pero de moro tú decías, güey, ¿cómo le hace, güey? Claro, pero hasta la fecha de repente los analizo, cabrón. Hay uno que Messi tira de que 10 pepsis, güey. ¿No lo han visto? Sí, güey. Es una chaqueta. Ese no sé si es paja, güey. Sí te la... ¡Ay, no mames! No te puedo creer, güey. Es que es como una ruleta, ¿no? Y que va como girando. Y que se las pone así como de volea y le hace a mí ese de que... Me chico, una pepsi, güey. Me mezclaba más perro de paja. Pero sí no fallaba de moro de que Ronaldinho best kills and goals. No, mames. Y te salías así y jugabas tú solito con la volea. No, eran buenísimos esos videos. Aparte antes se usaba un chingo, ¿no? Como ver videos en YouTube de jugadores. No mames, claro, se te paraba. No mames. Yo tenía un chingo de videos. Tenía bastonos en mi PSP, güey. Ah, güey, así piteos así armados de jugadas, güey. Con rolas bien verga también. Ah, güey, güey. No, güey, ya sé que... Me ponen unas rolotas, güey. Neymar Jr. es heels and goals, güey. Sale de que una pinche de teptónic, güey, aquí a la perga. Es que es crílex, güey. Es que es crílex, claro, güey. Es de que... Y ya salía Neymar. Y vuelto a verga. Eso sí, güey. No, es así. Oye, no, más de ser vivo, güey. No, pinche Ronaldinho fue... O sea, ese güey sin pedos ha sido el güey más cabrón que hayas jugado con él. Pero, güey... Sí, obvio, ¿no? Pero, güey, el güey que más te ha impresionado, o sea, que tú dices, güey, no te eres una verga, güey. O que te haya tocado, que hayas jugado contra él, güey. Güey, en contra, güey. Que te haya impresionado, güey. Guiñac no te saca de pedo. Sí, güey, Guiñac... Hace unos años, güey, era un tema sexual, o sea, sí, era... Ser de luz. Pues sí, güey, era de tigres y también era pinche equipazo, güey. Y así, Guiñac, la traían bien hecha, güey, ¿no? O sea, jugaban muy bien, güey. Pues con Monterrey también pasó con el puto Dorland, güey. Cuando se entraba era como, güey, qué huevos. O sea, ¿por qué le pones todas en la cabeza del puto Funes Mori, güey? Y todas son gol, güey. O sea, jugaban cabrón también cuando empezaban a quedar campeones. Aquí en el norte tienes 10 años que arrasaron, yo creo que... Sí, porque de repente aparece León, por ejemplo, cuando apareció campeón. Pero ya no está ahí, ¿no? O sea, ahí aparece Toluca y luego baja, ¿no? O sea, con Pachuca. Pachuca, güey. El que siempre está, pues, el AVE. ¿Eh? El AVE. El AVE. El más grande de México. Yo no voy a hablar del AVE, pero... ¿Por qué cae el AVE? Pues... No, nunca... No, sí, güey. Su madre, si alguna vez se me abrieron las puertas, ya las cerré. Nada, güey, o sea... Es un equipazo, es carga. Yo... Sabes que te estimo mucho. Desde morro, ve a Televisa. No, güey, me pinche... A mí me dije, es que... Es que, güey, tal cual esos güey sí es el odiame más, güey. O sea, o los amas a muerte, güey, como un compa. Que es Villamelón. Pero ahí, o a la verga te hacen odiarlos, güey. O sea, nomás yo fui a jugar bien buen pedo, güey. Estábamos jugando una liguilla, cuartos de final. Metí un gol así, buen pedo, que se ponga bueno. Y los metieron 11, güey. Esa enojete esa hora, güey, con Puebla, güey. ¿No se acuerdan? Sí, 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 claro. Meto gol, dije... Metes el primero. A huevo, pero uno cero, chingón. Tiramos el carro atrás, ¿no? Para que se ponga bueno, ¿no? Uno cero ahí, como que no esperaban. Nada, güey, se enojaron donde tiraron 11. Es como jugar con tu primo grande, güey. Fue el 9-1, ¿no? No me daré si el primer partido. No, pero... No, el primero. Pero fue la ida. 6-1. 6-1. 6-1 y 5-1. Fue en cuando ellos se orinaron al Chivas, güey. La B, 4... Iba en 4-0. Oye, ese güey, nada más hay que mencionarlo porque es una verga. Ese güey, te juro, güey, el Isra Reyes, güey. Ah, no mames, el central. Una verga, güey. Una verga, güey. Te juro de ser los güeyes que tiene un golpeo de balón, güey. Que dices, no, o sea, no mames qué pedo los buenos que son, güey, esos güeyes. La verdad es que ese güey me encanta. Van a ver que le va a ir bien chingón a ese güey en la celda, güey. O sea, ahí van los Larca Boys, güey. O sea, allá van muchos que han emigrado a Puebla. O sea, estás tú, güey. Arauco, güey. Sí, fue hermoso, güey. Toluca, güey. Isra. El Iván Moreno está jugando cabrón en León, cabrón. Es mi mejor amigo. No mames, güey. Es la revelación del torneo, no es pedo, güey. Te lo juro porque el güey... Sí, güey. El Iván Moreno, el de la... No, mira, eso es cantelano americanista, güey. Luego se fue... Es cantelano americanista. Sí. Luego se fue a un azatlano. Y luego de ahí se jaló a... Él va... De la América fue al ascenso, güey. No mames. Ajá, primero, güey. Fue a Zacatepec o así. O sea, güey. Y de ahí se va a Mazatlán, güey. Y en Mazatlán le va... Le va bien. Empieza como a jugar, güey. El güey se va a Puebla, güey. Y el torneo... El torneo pasado, güey. No le fue tan chido porque... Ya ves que el Arcamón... Bueno, con nosotros jugaba a línea de cinco, güey. Y jugaba con dos media puntas, güey. Sí. Entonces, los carrileros, pues... Están bien por fuera, güey. Y nosotros los extremos a media puntas ahí... Pues jugamos más por el centro... Y más de espaldas, güey. Que a mí ahí por eso me fue chido, güey. Porque salía para el centro. Salía para afuera, güey. Y a este güey lo empezó a poner ahí, güey. Y, güey, pues de espaldas no... No era lo suyo, güey. Y ya se lo lleva a León, güey. El güey tiene un chingo de cualidades. Y lo pone de lateral derecho. ¡A la madre, güey! En el primer partido, güey, entró de cambio. No sé si se acuerdan, güey. Sí, sí, sí. Y iban perdiendo León, güey. Sí. Y entró... Y no, pasaba como por dentro, por fuera. Y tres centros, asistencia, güey. Y no, y le puso otras ocho al pinche Di Giorgio. Sí, Di Giorgio. Que no quiso meter, güey. Y de ahí titula. Y no, no, está jugando cabrón de lateral, güey. Muy bien. Cabrón. Eso a mí se me hace siempre lo más verga de un entrenador. Cuando le encuentra posiciones y los va moviendo. Y que lo pone en una posición y dices, no mames, qué bueno es este cabrón. Sí, pero también qué bueno es el entrenador para descubrir... Es lo que te decía, o sea, güey. Literalmente hizo el trabajo del Arcamón, güey. Lo tuvo. En Puebla, ahora lo encontró el lugar ahí, como decía Jordi, güey. Lo trae a León, confía en él, lo pone de lateral, güey. No mames cómo le está rompiendo. Güey, pero el Arcamón maneja por eso. Porque cuando los entrenadores no hay que... Pues, güey, si no funciona, pues te pone la crucecita, güey. Sí, el güey, güey. Yo sabía, güey, a Israel Reyes, güey. Ya no lo querían en Atlas, güey. Al Israel. El Papa Araujo, güey. El Maxi, güey. Llegó, güey. Y yo me estaban contando que cuando llega el Arcamón, güey. O sea, estaba el plantel armado, ¿no? O sea, 22 jugadores. Y los tenían entrenando por fuera, güey. No mames. Al Araujo, güey. Y al Reyes, güey. O sea, dices, a la verdad, güey. O sea, a huevo este güey algo sabe que ve dónde están, güey. Y agarró a ese güey. Y también un buen entrenador. Yo creo que también se basa mucho en traer esos refuerzos, güey. Y más para clubes que no tienen la lana que tienen, por ejemplo, aquí, güey. Claro. Por ejemplo, a mí me trajo de... Yo cuando jugamos con Tijuana, güey. Yo ahí al güey le gusté, güey. Y de ahí el güey nos besamos. Me gané. Me gané un puesto. Y el güey así dice, güey, puta. Pues aquí en Tijuana. Y digo, también le salió bien, ¿verdad? Y me fue cabrón en Puebla, güey. Me fue cabrón. O fue de huevos. Pinche gol contra la máquina. No, man. No, en el segundo... Güey, el segundo torneo, el torneo pasado, ahora lo vi en León al güey. Y me dice, boludo, ¿sabes los goles que hiciste el torneo pasado? Me decía que no hay ningún jugador en el mundo que hubiera hecho los cuatro goles que hice en un mismo torneo, güey. Me decía, es que si Messi los hubiera hecho serían la mamada. Porque me reventé cuatro golazos que yo decía como, güey, me reventé los cuatro de mi carrera en un torneo, güey. Valió madre, güey. Me decía, boludo, pero el de Taquito contra Pumas que la bajas así, güey. Ese es un puto golazo, güey. Golazo, güey. El de Corazón es un puto terreatasazo, güey. Dios me acuerdo. Pero yo estaba yendo a un restaurante con mi jefe y de la nada, pum, cabrón, desde afuera. ¿Quién era? Era Corona, ¿no? No, estaba curado. ¿Curado? Le hace así, güey. Ah, pues estuvo fácil, güey. El portero es el más goleo de la liga. El portero es el más goleo. Oye, no se vuelvan como el puto, como el Tito Villa, güey. Yo jugué con el Tito Villa, güey. Pues es mi compa, ídolo, maestro, ¿no? Y el hijo de su puta, meto un gol. Meto un gol en el primero del torneo y pone, se equivoca jurado, hijo de tu puta, metito, échame la mano, güey. No mames. Puche golado, güey. Le pegué como nunca, güey. Me sentí bale, güey. Así, ya sabes, que la agarra así. Se equivocó, no mames. Güey, es que jurado entró en la lista negra de nosotros, güey. Ya lo tienen crucificado. Está crucificado para este podcast, güey. Porque una vez nos quedó mal. Y vamos a grabar. Y vamos a grabar con él. Y ya no contestó el culero, güey. Quedamos jurado. Chingas a tu madre, cabrón. Por eso le ha ido mal. Por eso le fue mal. Ah, por eso lo vine. Sí, claro, güey. No es broma. No fue, no fue. Y se lo golearon. ¿Cuánto fue? ¿Dos semanas después? Güey, no me acuerdo. Contra el AME. El AME 7-0. El 7-0 fue como dos semanas después. Sí, sí, sí. No, no. Te estamos diciendo, te va a ir bien, cabrón. No, yo lo iba a fallar, güey. Y eso que traemos pocas horas de sueño, cabrón. No mames. Yo me levanté y dije, ¿qué putas hice, güey? ¿Por qué aceptó? Confirmé en la mañana, güey. Esos güeyes salieron. Yo salí. ¿Qué estamos haciendo aquí, güey? Vamos a desayunar todos juntos. Y hay que se lleve una cámara el pato y lo pongan en el desayuno. Ah, porque ya que te partes, ya que estás aquí, este... Pues ya no hay pierde, ¿no? No hay pierde, la parada, güey. La levantas y no te pasas. Se levantó roquísima, güey. Así, yo le levanté. De hecho, estamos en la sorpresa, cabrón. Porque tiene que ver la playera que traigo abajo puesta. Porque, pues, como me quedé con estos pendejos, güey. Agarré mi ropa, güey. ¿Y a qué huele la ropa, güey? De antro, asqueroso, güey. De la verga, de la verga. Dije, no mames, güey. Estos güeyes me van a odiar. Pues, gente bien, ¿no? De camisa, gente letrada, güey. Claro, claro. Y, güey, este pedo, güey. A ver. Estos güeyes se fueron ayer, se mandaron a hacer unas playeras. Y las dejaron en mi camioneta, güey. Entonces, dije, pues, no voy a poner una de estas chicas. Y su madre. ¿Qué dices? Está verguísima, güey. A ver, te la detengo. Te quiero mucho, Jordi Cortizo. ¿Te quiero mucho, Jordi Cortizo? Pero, güey, el perro, güey. Está verguísima, el perro, güey. Está verguísima. Estos ayer, así, se fueron estos güeyes. Y, pues, se la pusieron arriba de las... De las... Pues, de las chamarras. De las chamarras, así, para la foto. Y, pues, ahorita agarré mi playera y dije, no te pases de verga, güey. ¿Qué me pongo, güey? Y dije, con el suéter así, pues, o sea, no tengo pelo en pecho como para andar viniendo sin... Sí, 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 sin nada. Les traje una sorpresa a la playera de él. Te quiero mucho, Jordi Cortizo. Gracias. Está verguísima, güey. Oye, el festejito, ¿cómo es, güey? ¿De dónde chingados sale estar? El festejo sale, güey, de... Un partido Tijuana-Puebla. Este... De pandemia, güey. Así... De que no había gente. Y en el medio tiempo, güey, Jimmy Gómez, que está en Juárez ahorita. Sí. Yo vivía con ese güey y ese güey yo lo amo porque se ríe de todas las pendejadas que diga, ese güey es hermoso, güey. Esos güeyes que te avientas cualquier chiste y se ríe y te hace feliz. Sí, dices pito y se ríe. Sí, no, no. Y se ríe, pero como si fueras polo-polo, cabrón. O sea... En paz, descanse. En paz, descanse. Sí, sí. Un gran. Y, güey, pues, el... Ese güey se cagaba de risa cuando yo lo hacía así, güey. Siempre se cagaba de risa. Y siempre... O sea, el güey, aparte, ¿me dicen que uno es pendejo? Y ya empiezo yo a... Pero ¿por qué, güey? Pues le daba un chingo de risa ese güey y yo vivo para hacer reír a mi gente, güey. Entonces ya, pues, estaba una rola en el medio tiempo, güey. Entonces yo empiezo a bailar así, güey. Y empiezo a hacerme así como... Obviamente un poco más diva y ya... Es que sí está vaciado, güey, nomás. Y ahorita ya lo llevé más familiar, ya más así como... Una manita. En ese entonces estaba yo acá así, o sea... Estaba yo deseándome, deseándome. En bolas. Pues empiezo a bailar así, empiezo a bailar así. Paz, ¿no? Termino con una manita así al aire, ¿no? Y ya, pues... Sigue el partido, pues la chingada, ¿no? O sea, medio tiempo va, güey, juegue. Y de repente salgo y puta, viral, güey. Tú DN, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y... Pero te grabó y lo subió. Venga, la tele... No, la tele lo... O sea, los camarógrafos. Los camarógrafos. Pero estabas en el calentamiento. En el calentamiento, güey. Ah, güey. Ajá, en el medio tiempo, güey. No sé que en el vestidor, güey. No, 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 güey. Y ya de ahí sale. Y entonces... No, güey, pues el Hank quiere que lo hagas pero acá, güey, en el estadio, ¿no? Dije, no, güey. O sea, que festejes así. Sí, pero que... O sea, no, pero que lo grabara, güey. Literal, solo grabarlo. Dije, no, pues... O sea, patrón, güey. Ni modo que decirle que no, ¿ah? A Don Hank, ¿no? A Don Hank. Y, güey, pues ya me puse a bailar. Ya salió como el corti-challenge, no sé qué, güey. Ya estuvo chingón. Bien. Y ya después cuando llego a Puebla, me anuncian con el challenge. Y ya después meto gol, güey. Pues ya empiezo a bailar. Y ahí sí ya se pone chido el pedo, güey. Porque la gente ya empieza a... Pero ya se han cagado porque me etiquetan así niños, güey. O me encuentro gente así en la calle, güey. Cortizo, un baile, un baile. Y ahí va a ser las... Sí, porque a mí se me... Yo cotorreo mucho con la banda, güey. Así de... Pues que me siga o que siga el equipo. Así. Y entonces me da un chingo como de gusto que baila una festejola de la femenil. No sé si vieron, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Ya no me falta que festeje un güey así del rayado dos. Para tener a todos así, güey. Dejando así, güey. El equino de Europa que te copie, güey. Imagínense. Oh, estaría en verga, güey. Háblale a Santi Jiménez, ese güey. Que tal cual mañana, güey. No, mami. Es el Santi. Pero el Santi puede hacer lo que quiera. ¿Lo conoces? ¿Qué? ¿Es el Santi? Sí, lo conozco, pero de rival, güey. Y idolatraba a su papá. No, mami. Y ahora lo idolatro a él, güey. Qué huevos de cabrón. Ese güey, neta... Sí, es puro corazón. O sea, de que... Va y la rompetea, güey. O sea, no. Es muy bueno, güey. Pero le pelea. Le pelea como debe ser, güey, güey. Mis respetos para el Santi. Tiene una zurda de no mames. Remata de cabeza. Güey, pero te la esperabas. ¿Te la esperabas que la estés rompiendo así? Yo creo que no. Yo no, cabrón. La neta. O sea, no pensaba que le iba a ir mal, pero la está rompiendo tal cual. Se está pasando de verga. Sí, o sea, en plan grande, güey. Sí. A ver, pues, llegó en una titular y ahora se trata de que, güey, ese güey no dura. Sí, se sentó el Danilo, güey. No tenía fedos también con el capitán. ¿Se acuerdan de que tiró a penal, güey? Una mierda. Y ahorita dices, qué putos huevos que hiciste. Porque en el momento sí dices, güey, respeta a tu capitán, pero no mames. Güey, pero lo decíamos... Bitch, chamacos desubicados. Güey, lo decíamos nosotros. Yo creo que se tiene que esperar un año en el Feyenoord, güey. Porque es su primer año en Europa y que la vuelva a romper así para dar el salto. Porque es que luego le va a pasar... Lo que a muchos les puede pasar es la rompí, no sé, güey, me va a querer el Betis y te va a necesitar ser titular y que te pase como el caso de Lainez, güey, que estuvo más tiempo en la banca que jugando. Sí, mucho más, tío. Tú tienes un stat. ¿Cuál era la puta stat? En todos, güey, desde estapa en Europa completó tres partidos, güey. Es que vete a la verga eso. Tres partidos. O sea, también con... Incluyendo Portugal. Betis y Braga jugó... No, en Braga nunca jugó un partido completo. Sí, no. Y se fue a... O sea, ¿todos los minutos que jugó en Europa son tres partidos? No, 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 no. O sea, solamente en Europa jugó tres partidos completos y creo que dos de ellos eran de Copa. Y uno de ellos... No, por eso. Toda su estapa en Europa... Sí, porque fue año y medio, güey. Son tres partidos únicamente... No, fue más de año y medio. Dos, o sea... No, ese güey estuvo... Se fue en 2019, güey. Mames, entonces... ¿Cuatro años? Cuatro años estuvo allá. Cuatro años y completó tres partidos, güey. Mames, claro. Sí, porque estuvo tres en el Betis, güey. Y se fue a Braga y ahí valió verga. Sí, la pata del mamito. La pata del mamito. Pero, güey, ¿tú qué opinas de su... O sea, yo sé que el sueño o la meta de todos los jugadores ya terminada en Europa, güey. Pero, por ejemplo, el JJ Macías, güey, que por forzarla... Bueno, no sé si forzarla porque es parte de su trabajo, güey. Pero, güey, que se quise un medio huevo al Getafe, güey. No valió verga. Sí, yo digo que... Digo, al final de cuentas qué bueno que lo intenten, güey. O sea, que el JJ, güey, pues, güey, qué chingón que fue. Y ya le fue mal, no jugó y tal, y regresó. Pues no hay pedo, güey, porque al final de cuentas en México van a tener las puertas abiertas. Siempre. Lo que yo decía, güey, de Govea, güey. Puta, pues ese güey vivió un sueño, vivió en Pensilvania, Transilvania, y ya está. Estuvo por todos lados allá, tal, güey, chingón y tal. Y de repente, güey, de allá llegó a Monterrey a la verga, güey. Mi gallo, güey. Toda la vida. ¿Es tu equipo? Sí, sí. Se volvió mi equipo. Sí, cómo no, güey. Sí, hay un cariño más especial, güey. O sea, porque... Pues creo que eres de Querétaro, debutaste ahí, güey. Yo le iba al Cruz Azul, güey. Ah, sí? Me morro, sí, güey. Ah, pues dijiste el Chaco. Sí, güey. Mi familia, toda mi familia le iba al Cruz Azul y mi primo jugó en Cruz Azul, güey. ¿Quién es tu primo? Iñaki Domínguez. No me conocí, pues, este... Él debutó ahí, jugó Libertadores, todo, güey. No mames. Y nosotros llevábamos al Cruz Azul así, toda la familia, güey. Pues cuando empezó a jugar ahí era como... No mames. Veridísimo por ustedes. Veridísimo. Y ya, güey, pues... No, pues de la verga, güey. Lloré más veces, cabrón, de las que disfruté, yo creo, güey. Sí. Neta, pinches finales. No mames, qué mal, güey. Qué mal, güey. Neta, no mames. Cómo se sufría, güey. Y ya no te tocó celebrar el título. Ya era el gallo malandro. Ah, ¿qué lo celebraste? Yo creo que es la... O sea... Yo te juro, güey, que ya que empiezas a jugar fútbol, pues ya pierde un poco ese fanatismo, ¿no? Ya lo ves diferente, ya lo ves como chamba, ya te crees entrenador, ¿no? O sea, ya ves a un güey que la caga y dices, qué pendejo, ¿no? Y, güey, pues... Estuve con Querétaro, así. Me fui a Tijuana. Y cuando fue el título de toda esa liguilla la viví en vacaciones, güey. Yo tuve vacaciones. Y no mames, es la... O sea, literal, entré que tenía muchos años, güey, en mood. Fanático. No, pero mal, güey. Mal, güey. O sea, neta entré a ser en mood fan, güey, y la disfruté cabrón como con mi familia, güey. El día de la final la pasé de la verga, güey. Así, estresado, mal, güey. Güey, acabó el juego y me dolió la cabeza, güey. Sí, de gritar y la verga. No, así, del estrés, no sé, güey. De que quedaron campeones. Porque aparte ya habíamos sufrido mucho, güey. Pero ¿sabes de qué? Me estoy dando cuenta que Cortizo es como nosotros, güey. Es aficionado de la Liga MX. Ahorita le va a Monterrey, le va a Puebla, le va al gallo malandro y a la máquina. Es como nosotros. Sí, yo le voy a los... Son 18 equipos, va. Sí. Yo le voy a los 17 equipos al que sí no le puedo ir y sí me zurra las bolas. Es el Cruz, justamente. A la perra de ese equipo. Yo odio, güey. Te lo juro. Neta, güey. Nos mandan playeras de repente. No me la pondría a la verga, güey. Se las regalo. ¿No? ¿La Liga Cruz? Sí, se la doy a los albañinos. ¿Por qué, güey? Me zurra la perra de ese equipo, güey. Pues sí, es que es nuestro hijo, pues ahí la América. Ay, no mames. El AVE. Bueno, sí soy biabalón, pero el AVE sí es... O sea, a ver, un ranking de tus equipos. ¿De mis equipos? Ahorita el... Bueno, el AVE, el Monterrey, el Tigres, güey, el León está como en el 16. Pinche equipo de pueblo, güey. Es un equipo culero, güey. En el lugar 4, yo creo que puedo poner el Chivas. Sí, te estaba faltando Chivas, güey. El Chivas. Y Toluca, el quinto, ¿no? El Toluca. Toluca mejor. Ese es mi... Tú. Yo te pondría Monterrey, Topuno. Huevo. Siempre ha sido. Sí, sí, sí. América número 2. Claro, güey. Hasta el punto más grande, güey. Es como... Todo el mundo le va a la América, güey. Eso lo sabemos. Número 3. Hoy por hoy. Y las Chivas, güey. Las Fieras. Todo el torneo los tengo mamados. Y el número 4 te pondría Toluca, yo creo. Y La Fiera, cabrón. La Fiera ya abajo, el quinto. Pinche equipo culero, güey. Esto es mi top 5, güey. Desde que llegó el Arca, güey. Sí, pues yo dije, güey. Este torneo yo le voy a ir a la Fiera, güey. El mío es La Fiera. Tres escalones abajo en los siguientes equipos. Que yo creo que ahorita serían los dos del norte. Rayados y Tigres. Ahorita mucho más rayados que Tigres. Y... Hoy más que nada. Hoy más que nada. ¿Me voy? Y yo creo que ya, güey. La neta, el AVE me caga. ¿Pumas qué? Ah, Pumas es mi segundo equipo. Ay, Chivas también eras Chivas. El león y Pumas. Y luego Chivas, pues eras Chivas. No, Chivas nunca fui, güey. Eras Chivas de morro, güey. No mames, Padilla. Me gustaba el Cubo Torres y ya, güey. Y Marco Torres, güey. No mames, era una verdad que el Cubo. No te acuerdas de esos pinches golazos de cabeza. Contra el AVE. Y me acuerdo que una vez le metió uno y empezó a hacerle así. O sea, Cortizo es... Primero, pues, Querétor, porque debutó. Cruz. Y luego Monterrey. Y ya, pues, ¿de qué puedes? Ahorita puro Monterrey a la verga. No, mames. O sea, es Monterrey ahorita. Sí, ahorita me Monterrey, me le debo a Monterrey. A mi gente. Sí. A la carne asada. A las primas. A las primas. Llegué aquí y se me suena a antojar. Estuvo bien raro, güey. ¿Quién sabe qué verga con él? 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 Mi amor, te quiero mucho. No, pues, si lo pusieras así en una escala, güey, sería Querétaro, güey, que debuté, güey, ahí empecé. O sea, es como mi equipo de mi ciudad. Sí, obvio, obvio. No hay para dónde buscarle, güey. Después me iba con mi Monterrey, güey. Sí, claro. Después me iba con el Cruz. Cruz, un gran equipo, una máquina, un gran equipo. Imagínense, literal. ¿Y Puebla? Bueno, mueres. Güey, pues, es que Puebla también porque en Puebla fue mi prime, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mames, en Puebla fue. Mi Puebla fue. No, Aire, todavía me escriben que me regrese, güey, que me odian a la verga. ¿Te odian? O sea, no, de que... Me mames, güey. Ajá, pues, les dole. Así como, no mames, nos dejaste en... ¿En nuestro mejor momento? Sí, hijo de tu puta madre. Güey, pero pinche Puebla. Es un tipo león ya ahorita, güey. Pero no, me lo desarmaron feo, güey. Pero, pues, no andan mal ni siquiera en la tabla, güey. O sea, es un equipo que, la neta, pelea todo. Y de los chingones que también ya se acostumbró a... A estar arriba, ¿no? O sea, estar arriba o quiere estar arriba. O le duele estar abajo, güey. Porque luego hay veces que hay equipos que no... Dos veces sí pasan intrascendentes. No, éramos unos rompehuevos, güey. Le tocaba Puebla, por ejemplo, a Monterrey así. Y ya decían, estos güeyes, qué castrosos, güey. Dos veces Puebla eliminó a Monterrey, cabrón. A Chivas le hicimos el amor exquisitamente todo el año pasado. Fue cuando falló. Bueno, hasta ahora, güey. Le fueron a ganar ahora, güey. Sí, sí, sí. Golazo. Y, güey, contra León, yo me acuerdo, creo que también dos veces en Liguilla se lo topan. En la primera, la que gana el título, se cagó la fiera contra Puebla, güey. Me acuerdo, se cagó, que estaba todavía ahí el patrón, güey. ¿Te tocó el Chavo Lustiza? ¿A mí? No. Yo estuve un año, güey. A ver. El Chavo Lustiza jugó en el 1712. No, se mami en 2018, sí, ahí. O sea, regresó. Ya ven que se iba de que al pinche Pachuca. Estuvo en toda la liga. Pumas, Atlas. ¿En Pachuca? ¿Estuvo en Pachuca? No, el Chavo Lustiza, ¿cuánto? Bueno, no sé, güey. Yo me acuerdo de Atlas, Pumas y Puebla. ¿Pusieron preguntas? Güey, ahorita pásame el iPad, no, para ir checando por ahí las preguntas. Güey, lo del Arcamón, sí, está raro, güey. A la verga, no me acuerdo. Pero eso es 2000. Yo creo que llegó en todos los factos. Factos, factos. Tiene 38, sí, está cascaro. No, mames. Ya se retiró. Está más joven el Arcamón, güey. 2014, Pachuca. Eso también está cabrón, güey, de los pinches. De entrenadores como el Arcamón que no jugaron así. Pues, güey, el Arcamón tiene 36, güey. A la pena. No mames, güey. Sí, sí. O sea, que no jugaron así y tal. Y son una verga, ¿no? De entrenadores. ¿Ese güey no jugó nunca? Sí, sí jugó, pues, pero nunca jugó. Ah, no, 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 obvio. O sea, primera división. Pues, sí, creo que no, güey. Pero son unas pistolas, güey. ¿No has visto también el pedo este de... ¿De qué equipo es este güey? Güey, del DT. Del DT de... Reims. Reims, güey. Ah, güey. Que era un cabrón que jugaba al pinche fútbol manager del... No sé. Y que pagaba una multa, ¿no? Sí, una multa porque no tiene la licencia, güey. Sí, ¿no? ¿Ustedes creen que podrían ser entrenadores? No, ni de... O sea, yo... No sé, o sea, yo me paja lo que pienso. Sí, pero no, o sea, no la haría. Bueno, no es que, güey... Me decía el güey, me decía... No, mames, si yo sentía a Ronaldinho, ni modo que no siente a estos cabrones. Me decía... Ni modo que no eres banquero. Es que, güey, también lo que a veces comentamos es... ¿Qué verga sabemos más nosotros que decimos... No sé, güey. ¿Por qué verga no fichan a este güey? ¿Por qué no meten a este güey? ¿Y no juegan 4-3-3 y juegan 4-4-2, güey? Ellos deben saber más. O sea, luego ven que nosotros no, güey. Aparte, güey, obviamente las cualidades que engloba un director técnico, güey. O sea, ser gestor de un equipo para empezar... Pinche, por ejemplo, Buse, güey, que ahorita está en Monterrey, que el equipo está lleno de figuras. Manejar ese tipo de vestuario también debe ser un pedo, güey. Tienes que ser bien... Un pedo, güey. Tienes que ser bien... Y luego también en otros equipos que tú traigas tu idea bien clara de... No, pues de jugar y que el güey llegue y la cague, güey. O sea, el jugador no del pase bien. Así, pues, güey, ahí ya qué haces, ¿no? O sea, claro, güey. Y ya te corren a ti, güey. Sí. ¿Entonces el juego entrenador o no, güey? No, mames, no, güey. Yo me voy a venir como para este lado, güey. Yo quiero... Sí, güey. Creo que falta mucho contenido como este. O sea, me caga de veces, de repente, no sé, en la tele. O cómo... A veces hacen más show que hablar de fútbol, güey. Güey, pues sin mames lo podrías hacer, güey. A ti te gusta de que, no sé, güey, videojuegos, FIFA, güey. Sí, sí, sí. Sí lo he pensado, pero, güey, tú sabes que es difícil, güey. O sea, yo... Pero, güey, no mames. Yo llegué a la jornada uno, güey. Jugamos contra Chivas, güey. Le pusimos un puto baile, güey. 24 tiros a puerta. Yo jugué 15 minutos, güey. Ya no se dio el resultado, pero me hizo uno cero. Salí, a la verdad. Me metí en mi celular. Era un pendejo, güey. O sea, Berterán me era una idiota, güey. Yo era malísimo. El peor refuerzo en la historia. No sé qué. Dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Jugué 15 minutos. O sea, aquí la gente es pesada. Y después ganamos, ganamos. Y Berterán metió doblete y era Dios, güey. Ya yo metí mi gol y... Puta, güey, este güey sí es chido. Sí te chuparon duro. Estuve viendo, güey. Sí, pues me fue muy chido. Y tú ya es como, güey, a huevo, güey. O sea, sí traigo mis cosas. Es como bien culero, pero traigo mis cositas, ¿no? Güey, eres un hombre. Eres de soltar la bola muy rápido, ¿no, güey? Pues sí. O sea, siempre voy por el balón. O sea, mi mamá estar cerca del balón de... Que me la den de jugar, güey. Pero pues sí, güey. Entonces, de repente digo, güey, me pongo a streamear así, güey. Y te va a ser complicado, güey. Y van a decir que no estás concentrado, güey. Ah, eso sí, güey. Ustedes saben, güey. Y si lo hago, te tiene que valer madre la crítica. Y pues, güey, al final de cuentas, ahorita, pues sí, mi prioridad, güey, pues está ahí en la cancha y en hacer... O sea, bien las cosas, güey. O sea, bien las cosas, güey. Y ya después, sí, eventualmente sí me gustaría hacer algo más de este lado, güey. Porque de entrenador creo que está muy jodido, güey. Y sí, como de jugador, me canso en los viajes. O sea, digo, como, güey, esta vida es tres, cada partido, así tal. Y de entrenador, güey, que a los tres partidos te quieran estar echando, güey. No mames, güey. Es que es un chingo de presión. Está bien, cabrón, güey. O sea, güey, llegas, te contratas, estás en un proyecto, güey. Y el otro, güey, la falló frente al arco, güey. Y el pendejo ya eres tú, güey. O sea, está bien complicado como entrenador, güey, gestionar todo eso, güey. Y cuando vas mal, güey. O sea, ¿cómo sacas un equipo que va mal, güey? Y está cabrón en ser estable, güey. O sea, tienes, o sea, por ejemplo, Bucetich, que dices, güey, sí, es un entrenador que conocemos de toda la vida, pero son únicos los casos de güeyes que llevan 30 años dirigiendo. O sea, es muy difícil que agarras a un equipo, te vaya mal y te vuelvan a buscar. Pues sí, es que como Bucetich, ¿quién hay en la liga? O sea, fue ahí, mami. El Tuca. El Tuca y listo. Que tengan. Son enormes, son enormes. Y son los güeyes más ganadores en la historia de la liga. No mames. O sea, tiene, si Bucetich tiene 13 títulos. Bucetich es que campeón con León, Teco, o sea. ¿Que yo campeón con León? Sí, cabrón. Los ascendió y los hizo campeón. A la perna, no sabían. Con Tita, güey. Él hizo campeón a Tita. No mames. Él ascendió a la fiera. Su primer temporada creo que fueron líderes, güey. Y luego ya hizo campeón con Tita. Güey, cada que juega Monterrey en León es... Yo me acuerdo, el primer partido de Monterrey, León-Monterrey, después de que asciende León 2013, Bucetich dio la vuelta a todo el puto estadio y era, Bucetich, Bucetich. No, güey, cabrón. A Pachuca hizo campeón también. A todos, güey. También dio otra, chequé, güey. Y no mames, también ha estado en todos los equipos, güey. En equipos que ya ni conoces, güey. O sea, dirigió a todo México, güey. Sí. A dirigió de que... Chivas también. Los jaguares. Tecos, jaguares de Chiapas. Sí, mamá, yo creo que sí dirigió a Chiapas. ¿Quién dirigió a jaguares? Sí, yo creo que sí. Seguro, seguro. Yo chequé, yo chequé. Pacos, Pacos. O sea, es Chivas, Monterrey, Tecos, León, Pachuca. Cruz Azul, güey. A la máquina la dirigió. Vas a ver, ahorita le va a salir, güey. Como 10 días lo dirigió. A la selección. ¿Te acuerdas con su iPad? A la selección. Con su iPad duró también como... Güey, no más, está cascarón y no mamadas, Bucetiche. ¿Cuánto es? ¿6, 7? 6, 7, güey. Está mega tierno, Bucet, güey. Sí, super abrazar, güey. Se ve que es un muy buen abuelo. A la verga estaba... ¿Ya es abuelo? Sí. Sí, ya. Claro, güey. Ha estado en el Neza, en el León, Tecos, Tigres, Cruz Azul, Tecos, La Piedad, Puebla, Pachuca, Veracruz, Chiapas, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, güey. Sáquatelo, güey. Ha estado toda la liga, güey. Buses ex. Y nos dicen villamelones. Él sí entiende el pedo de amar a la Liga MX, güey. A huevo, güey. Dijo, yo no voy a quedar aquí. Pero yo le quería preguntar, güey, de... O sea, porque si nunca quiso ir a Europa, o si nunca tuvo chance, como que... O sea, me entró la curiosidad de que dije, güey, pues gano un chingo de cosas, se pudo haber ido, ¿no? ¿Y no le preguntaste? Tú no, luego mi abuelito ya. Se le va el pedo. Pero van a ser campeones, güey. A huevo, a huevo. Oye, tengo un chingo de ganas. De ser campeón, no, más. De ser campeón, el Buse. Te tocó el título de Copa en Querétaro. O sea, ya tienes un título en tu historia. Con el Buse sex. También, sí. Con Volpi atajando penales, ¿no? Sí, se le hace. Oye, sí puedes cotorrar con Buse, güey. Sí, es cotorro. Sí, es cotorro. O sea, obviamente le hablas con un chingo de respeto y... Se ve que es bien político, güey. El otro día, porque estaba Funes Mori, estábamos en el entrenamiento y le digo al güey, algo le dijo a Funes Mori, le dije, no mames, yo si llevara 145 goles, no le hablaría a nadie, güey. Le pegaría a mi familia. O sea, sería un güey de la verga, le digo, ¿no? Sí, sí, sí. Le digo, yo no les hablaría, no te contestaría, profe, ¿no? Y me dices, sí, por eso Dios a los alacranes no les da la suerte. Verde, padrero y no mamá, gente. Y aunque ya te dije, no, pues con razón, sí. Qué hijo de suerte. Dios y Buse se metieron en mi lugar. Güey, ¿sabes también que está cabrón de Rayados los auxiliares? No mames. Hay Aldo. De Nigris, Almaguer y Barra, ¿no? No mames. O sea, Barra fue entrenador de Rayados un rato. Almaguer dirigió a la selección, creo que en un mundial sub-20, güey. Ajá. Y luego Aldo de Nigris, por tomarse una puta leyenda de Rayados. Y aparte también fue entrenador de expansión de los Rayados. Es el que pone el ambiente. Ese es joven, güey. No fue presidente también del Monterrey. No, qué pendejo. Ese es Davino. Sí, sí. Duilio fue. Güey, estaba como... Güey, yo... Entonces le estaba diciendo a la gente que era presidente. Creo que con eso no podemos hacer las preguntas, ¿no? Sí. No mames. Ya la cagó. Oye, las preguntas que ponen aquí los seguidores, los primos, voy a ir leyendo así unas que vaya encontrando, pero ponen mejor recuerdo de The Cholos de Tijuana. El Hong Kong... No, no. ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey, güey! No. Te lo juro que por eso solté la pregunta. Te lo juro por mí. No, güey. Ya mamó, güey. Ya mamó. Los hoteles, la ensalada. Ahí sí conocen a alguien que... Presénteme a alguien porque mi vieja me va a mandar la... O sea... No, Tijuana... Ya, fuera de mi mamá, fuera de mi mamá, güey. Esos lugares del diablo. Yo no sé si estén chidos o no. Ajá. Este... Güey, en Tijuana me tocó estar con la frontera cerrada, güey. Por la pandemia, güey. Entonces no me tocó ir a San Diego, nada. Entonces yo sí conocí Tijuana, Tijuana, güey. Sí. Y lo más chingón en Tijuana, neta, neta, es la comida, güey. Tiene unos putos lugares, güey. Yo tragué espectacular siempre, güey. Rosarito está de huevos, güey. Los viñedos... Bueno, eso está en Ensenada, pero están bien chingones. Me iba mucho a ir a playas de Tijuana con mi perrita, güey. De huevos, güey, ¿sabes? O sea, digo, playa fría, güey. Pero, la neta, me quedo de Tijuana con la comida, güey. Pero, güey, con la comida china. Pero en Tijuana eso es lo que los jugadores vivieron en San Diego, ¿no? Nah, eso es mamada, güey. Pero de Juárez sí, no. Eso sí siente que... Pues sí, pero acá la razón. O sea, es que el cruce está muy cabrón, güey. O sea, en Tijuana hay un putero. O sea, güey, vivir allá te echarías tres horas de regreso, güey. Cosas así, ¿sabes? Para llegar a tu casa, güey, no más. Güey, pero si mames, no lo conozco. O sea, güey, tú eres culero, güey. Sí, pero es la frontera más bonita, güey. O sea, si vas a Juárez, así, güey. Las demás, güey, vives en Tijuana y dices, no, mano, es otro pedo. O sea, pero la de Laredo, ¿cuál es la frontera? O sea, ¿qué pasa por Laredo? La de Laredo es la frontera, güey. No. Esta Laredo es pa' Macal. Ahí te va esta que dice Sebastián. ¿Qué dice el buen Sebas? ¿En el vestidor se ven los penes? Pregunta muy seria, hermano. Lo bueno es que es muy seria, güey. Ah, güey. ¿Qué tal Sebastián S? ¿Sí están en bolas? Que, obviamente. Yo creo que aquí hay un tema que tengo que tocar, que es el... No puedo traicionar ese código de vestidor que hay ahí, lo que pasa ahí adentro. Pero, obviamente, nos vemos nuestros miembros viriles porque se analiza, se analiza la llegada de jugadores. O sea, nos ha tocado jugadores bastante... Güey, Romo se ve que calza grande. No voy a quemar yo a nadie ni decir nombres, pero nada. Ah, güey, pues la neta es que estamos muy acostumbrados a estar en el vestidor juntos. O sea, nos bañamos. Pues las regaderas no tienen puerta, güey. Y nada. O sea, nos bañamos. Están ahí en bolas todos, güey. La neta, pues ya es muy normal para nosotros, güey. Estamos en masaje, pues traen el culo así de fuera, güey. Están dando masaje ahí, güey. Pues ya le ves todo a ese cabrón, güey. Pero sí, nos tratamos de no sexualizarlo. Ah, obvio. Hay gente dotada en este ambiente. Hay gente potente, potente, que sí se ve que... Pero nada, no es esto, güey. Güey, pobre buce. Imagínate si llegara... Bueno, jóvenes, y a la verga. Así el desfile de reatas, güey, de 25. ¿Cómo le crees que el buce llegara? Y el buce... Al buce, al buce. Imagínate que queden campeones, güey. Y la buce, bueno, sí, a la verga. A la verga. Y todos en un grave. En viagrado así. Con la copa así. La detiene con el riff. Como el divo. Así es. Ese sí es un hombre decente, no como yo, cabrón. Mira, justo preguntan por Marcel Ruiz, pero dicen... ¿Qué shampoo usa Jordi? Dice Saúl Sanz. ¿Qué shampoo uso? Uso el... Head and shoulders. Head and shoulders. No falla, güey. No falla. Ahí lo traemos. Mami, yo uso el que me come. Pues el que me come mi jefa. Pues el que hay. Sí. O sea, pero yo sí, de preferencia, un head and shoulders, güey. Ah, sí. ¿Head and shoulders? Sí. Dicen que qué se siente ser el Griezmann mexicano. No mames, es un halago, güey. El Griezmann cacarizo. Güey, se parece un verbo a Alex, güey. Alex, sí. Tenemos una parte que te parece. Está igualísimo, güey. Sí, que estudia que el cabrón. Ahí lo andamos con él. Ah, güey. Está bien pendejo, güey. Ah, ya vi por qué el parecido. Vale, el Griezmann es un halago, güey. El Griezmann es un puto dios. Dentro y fuera de la cancha. Qué guapo es ese cabrón. No, pero es precioso, es precioso, güey. Sí, sí, sí. Se hace unos cortes de pelo bien barrio. Sí, está bien. Me copia, siempre me copia. Sobre todo con la playera de Te Quiero Mucho Jordi. Te la voy a mandar. Sí, es muy padrino, güey. Griezmann nomás. Güey, estaba viendo, hablando de Griezmann, es una pendeja, pero güey, el Griezmann una vez le habló al Robegril, güey. Lo sigue. No mames, cabrón. Le mandó mensaje. Le mandó mensaje. Al que chille. Al que chille. Güey, le mandó mensaje y le puso que chille. Es que se ve que le gusta el cotorreo al Griezmann, güey. Ya ves que va a un chingo. Güey, se ve que es podcasteable y no mamás. Griezmann, jálate, cabrón. Necesita un bus de la Leti, necesita ganar la Champions. Tenemos que checar la agenda, güey. Sí. Deja, vemos idas a Madrid cuando tengamos una programada con nuestro manager. Y cuando vayamos ahí nos echas un grito. Y pues si el avión está disponible, por el tema que comentamos en el blog, ustedes van a ver. No nos pareció bueno el servicio del capitán del piloto esta vez. Del paramos. Sí, se pasó de verga con mucha turbulencia. Primos. ¿En qué equipo de Europa te gustaría jugar, güey? En Bogotá, en el que sea, güey. O sea, sí me encantaría ir. No mamás un rayo vallecano. ¿Qué? No mamás, sí me iría de nalgas, güey. O sea, sí me gustaría. O sea, digo yo, yo en la etapa de mi carrera en la que estoy, güey, que está complicado ya el tema, sí, güey. Me gustaría ir y sé que podría llegar a ir porque aparte pues tengo la doble nacionalidad. Ah, padre. ¿Ah, sí? Sí, claro, güey. ¿Qué eres español? Español, güey. ¿Pero? Sí, claro, yo llegué aquí a colonizar, güey. No, Riega también si es español. Sí, güey. ¿De dónde eres tú? ¿Qué pedo? De Galicia. ¿De dónde? ¿Eh? No me digas que... De Vigo, güey. No, de avión. Pueblito por ahí. Pues somos gallegos, güey. No, pues mi abuelo... ¿Tú tenés pasaporte? Sí. Y también eres un güey inmamable con eso. Obviamente. Sí, yo también. Güey, yo a mi vieja, güey, así le digo de que no mames, güey, o sea, ¿tú qué estás aportando, güey? O sea, yo estoy poniendo pasaporte comunitario a tus hijos, güey, ¿sabes? O sea, güey, te estoy volviendo europea, güey. Se agarra el pedo, la dimensión, güey. O sea, esto no es así como, ay, sí, amor. No, eso no existe. Pasaporte rojo, papá. Sí, no. Este güey, su familia es de Vigo, igual de Galicia. España es de Vigo, y el güey empezó a decir en el podcast que él era español. O sea, que él no es mexicano, que él era español, y ahora le dicen el astro de Vigo. El astro de Vigo, güey. Qué coña. Yo también digo que nací allá y me vine a los tres días. Siempre me quedaba, güey, el Gil Alcalá me odiaba, güey, así, porque llegaba, güey, mi playa de España, güey, así, vestido de repente, güey. Qué castroso. Güey, yo pensé que yo era mi papá, güey, fue en el Mundial en el 2010, güey. No mames. Cuando tocan, pero en España, güey. Ah, o sea, sí. Sí, los entiendo. Pues, oigo, sangre, llama sangre, güey. Qué putos mamados. Somos inmamables nosotros los... Tu jefe es español o tu jefe también es mexicano. También es inmamable, es mexicano, güey. Y es tu abuelo el que decía español. A ellos, güey, sí, de repente hasta les desean la chingada. Ya ves que se juntan con gallegos y no mames. Sí, sí, sí. Tienen genio de la verga, güey. Bueno, por lo menos mi abuelo, güey, no mames. Mano dura, cabrón. Oye, tú también los que son medios inmamables. Bueno, mi familia, mi bisabuelo era argentino, güey. Y sí son medios inmamables. Y pues mi abuelo también, descendencias argentinas de Buenos Aires. Por eso soy de Rivers. ¿De Rivers? Yo soy de Rivers, sí. Bueno, ni güey, pues obvio, no mames. Sí, ni güey. ¿Qué tal nadie le va a ni güey? ¿Yo? No mames, por mi bisabuelo, güey. No, más que pinches. ¿Y tú, Padilla? ¿Tú dónde naciste? ¿Nos puedes recordar? En el estado de Guanajuato. No, 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 pero ¿en qué ciudad? En el estado de Guanajuato. ¿En qué ciudad? Ya les dije que por accidente nací en Celaya, güey. Solo por accidente. Bueno, primo, gracias por tu tiempo. Nada, toda mi gente de Celaya, toda la gente que esté ahí por la bola de agua. Acuérdame. Que está bien ahí. Por la cajeta. De cajeta. Y de balazos a la verga. Sí, está peligroso, güey. No mames. Un abrazo a la gente de Celaya. Es la ciudad más peligrosa de México, ¿no? Creo que sí. No mames, ya estarán de un juego de rumbo por ahí. Digo, ya estarán en el top del mundo. El mundo era como la truco. Saleré un top en el periódico, creo que sí. Por eso me da miedo ir a León ya. Ahí se aplica el abrazos, no balazos. De Carétaro, sí. Una vez me lancé al estadio a ver al Carlitos Vela. No mames. ¿Cuánto acuerdas? Como fueron a la conversación. Sí, sí. Aquí nos los chingamos 2-0. Bueno, en León nos los chingamos 2-0. Sí, allá nos remontaron 3-0. Sí, no, se me amaron. Se me amaron. O sea, ¿y a poco me pensaste que a ver a Carlos Vela, güey? A ver el juego. Dije, no, tengo que ver ese puto, güey. Me fui con mi carnal, un cuate, güey. Y ya, llegué pues ahí al estadio, güey. ¿Y si te lo reconocieron o no? Nada, una verga, güey. Y estaba hasta con gente del LLFC. ¿Del LLFC? No mames. Me tomé una foto con el presidente, el dueño, pues, ¿cómo se llama? El actor este. Will Ferrell. Ándale, con ese güey. Porque es dueño del LL. Sí, güey. Es uno de los dueños. Sí, y también el Jaime Camil es de que... El Jaime Camil es un puto pajero, güey. Se ve que no sabe la regla del fuera del lugar, güey. No, pero es padrote. Puede ser lo que quiera. Es un puto padrino, cabrón. Nada, no se me hace tanto. No mames. No mames. Son papás de los más ricos del país, güey. ¿Neta? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la serie de Luis Miguel? Papá ya es grande, güey. Que Luis Miguel andaba con una vieja. No me acuerdo cómo se llamaba. Era hija de Jaime Camil. De las... Vendí armas para el ejército. Un chingo de lana, güey. Bueno, y son padrinas, güey. Jordi, pues te agradecemos haberle caído al podcast, güey. Y haberte desmañanado por estar con nosotros. Lo pasamos muy bien, güey. Nos cagamos de risa un buen rato. Esperemos que sean campeones. Y ya vas a ver el boost del podcast de Padilla. Se va a hacer una realidad para ti, güey. Que así sea, cabrón. Por favor, güey. No, ojalá que demos campeones. Que sea un gran cierre de torneo, güey. Y no, encantó de estar aquí. Digo, güey, por mí nos echábamos otra hora, cabrón. No queremos que esté cansada a la gente. Hay que siempre dejarlos con ganas de un poquito más. Siempre recomendamos por ahí, pues, apuestillas o algo así. No sé si tú le entres al mundo de las apuestas deportivas. Pero si no, alguna recomendación que podrías hacer. ¿Quién ves campeón de Champions? Para que le metan ahí una lanilla de que dice Jordi Cortizo. Dice que va a quedar tal equipo. Le meto una lana. Puta, güey. Ahorita la Champions creo que la veo parejona, güey. Yo voy a poner mis apuestas. Tengo mis esperanzas de que el City, güey. Ya lo logro. Lo veo muy fuerte, güey. O sea, creo que ahorita sí. Sí. Sí podría dar ese golpe, güey. El Madrid sí la vuelve a ganar. Ya sería una mamada si haya otra hazaña. Algo así. Sería de la verga, güey. De la verga. De que haga otra madre. Sí, ojalá y no. Ojalá y ya se acabe ese pedo del madridismo, güey. Y yo creo que si le tuviera que meter a alguien la lana, güey. Se la metería sin duda ahorita al City. Haaland es un monstruo, güey. Para entrar en un goles en la temporada. Entonces yo creo que al City, güey. Y ya. Y pues nada más. Pues gracias por invitarme al programa. Me encantado. Me la pasé de huevos. Como si fuera de las cuantas. Siento que la cagué en dos, tres cosas. Pero pues es parte de. Es parte de. Es parte de. No me funen. Entiéndanme. No estoy diciendo las cosas. Racionalmente. Aproximadamente. No, aquí los primos son a toda madre. No te funan por nada. Bueno. Ah, no es que te puedes decir verga. Y después Jordi habla del miembro de Bucetín. Informó Enrique Bermúdez de las cerdas. El pinche perro sacando una nota de Jordi. No, no. No lo hagan. Pero gracias por invitarme, jóvenes. Muchas gracias, Jordi. Gracias por estar aquí, güey. Primos, ya saben. Ahí está la apuesta recomendada por Jordi Cortizo. Apuéstenle en OneXBet. Nuestra casa de apuestas favorita. Con el código promocional PADILLA en letras minúsculas. En tu primer depósito te llevas un 130% adicional. Recuerden suscribirse, darle like a este video. Creo que quedó bastante chingón. Ya saben, primos. Si tienen primas buenas, siempre. Échenoslas. Y nos vemos en los comentarios. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!